Naciste una mañana a principios del invierno. John y yo lo planeamos así. Jamás me imaginé parir en verano. Todo es muy húmedo y pegajoso en agosto. Venías cruzada. Estabas tratando de no salir al mundo. Me acuerdo que el doctor tuvo que alabarte hacia afuera. Y después, me trajeron donde vi. Noviembre noche. Hace sobre la luna tibias mis manos. Vamos. John dijo que eras demasiado hermosa para decirte algo. Y era verdad. Tú y Bebe, las dos, eran como dos puñequitas de porcelana. Felicaditas perfectas. Después, aquel día que eras vi por la ventana. Billy estaba en el Colombia. Y tú estabas aquí afuera. Ella vestía de rojo. Y tú tenías aquí al chomper azul de corduroy. El de cipe. Estabas aguantando tu muñeca. Estabas tan callada. Tú siempre te le quedabas mirando a todo lo que te gustaba. Cómo hacen todos los niños cuando son. Cómo hacen todos los niños. Pero esta vez tú estabas diferente. Te llamé para que entraras. Lulú entra para que almuerces. Pero tú no me oíste. Billy, trae a Lulú. Tuve que salir. Me arrodillé detrás de ti. Me acaricé la cara. Y el pelo. Aguanté la muñeca. Y tú te le quedaste mirando de una manera que... Qué curioso, no me asusté. Me acuerdo de la mirada en la cara de tu hermano. Columpios suenan. En el patio hay niños. Dulce verano. Sabes, yo solía llorar cuando se acababa la escuela. De verdad. Lloraba todos los años el último día de clases. Pero mi mamá pensaba que yo estaba loca. Llegaba rascando el puerto por todo el campo. Con la cara mojada. Y mi mamá me decía. Nelly, eres la niña más rara que he visto. ¿Qué dijiste? Que eres la niña más rara. No, no, no. Antes de eso. ¿Estás cansada? Antes de eso. ¿Estás cansada y vine a taparme? 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 Gracias.